Buenas tardes a todos. Hoy es nuestra segunda reunión de este ciclo. La reunión anterior nos dejó, como les comentaba, fuera del aire, como se dice al doctor Bussi, nos dejó pensando, por lo menos a mí me dejó pensando y seguimos reflexionando sobre todo lo que nos había planteado el doctor, así que fue realmente sumamente interesante. Hoy vamos por este segundo encuentro y le doy la bienvenida al doctor Bussi, le agradezco su participación en este ciclo y le doy la palabra para que comience su exposición, así tenemos tiempo suficiente para escucharlo y para hacer comentarios después de la conferencia. Así que, bueno, bienvenido Alfredo, gracias. Me acompaña también el doctor Edgardo Pianigiani, así que, hola Edgardo. Buenas tardes a todos, Adriana, Alfredo y a todos los participantes de esta reunión. Es un gusto volver a reunirnos con los temas de Humanismo Médico e invitamos a los participantes que si tienen voluntad de tener la cámara encendida, abierta, lo puedan hacer cuando lo deseen. Así que intenta esto ser, además de un intercambio propuesto con los distintos temas que va encarando el doctor Bussi, luego una posibilidad de ir interactuando, así que siéntanse libres de participar con la cámara como a ustedes mejor les quede. Bueno, buenas tardes Alfredo y adelante entonces. Bueno, buenas tardes, yo soy le agradecido por la invitación, saben que para mí es un placer estas actividades que estamos realizando desde la CEU. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, hoy vamos a tocar un aspecto particular. que tiene que ver con una relación que los CES admiten que existe, una relación entre los cambios culturales y sociales y los cambios tecnológicos, de tal forma que unos influencian sobre otros. Muchas veces el desarrollo tecnológico provoca cambios sociales, mejor ejemplo es internet, por la revolución industrial en su momento. Y también es cierta la inversa, que muchas veces cambios tecnológicos provocan cambios culturales y sociales. Y ustedes saben que la radiología, lo que hoy llamamos diagnóstico por imágenes, es la única especialidad médica que nació en un laboratorio de física, porque todas las demás nacieron o en hospitales o en laboratorios. Y es la única especialidad que tiene una fecha de nacimiento, que fue el día en el que se descubren los rayos X. Entonces, a partir de esta relación interdependiente entre los cambios sociales y culturales y los cambios tecnológicos, o los desarrollos tecnológicos, es que podemos contar otra historia de la radiología, que es esta, este lado B, si ustedes quieren, a la que yo le doy un nombre, es la disolución de la opacidad. La primera vez que yo didí esta conferencia fue en un congreso de radiología, y cuando terminé, yo la anuncié como la disolución de la opacidad, cuando terminé, se me acercó un viejo radiólogo, y me dice, estuvo muy linda, lo que pasa es que yo venía esperando encontrarme cómo se disuelven las opacidades pulmonares de una neumonía. Entonces me di cuenta que el título este podía ser confuso, y ahora me di cuenta que hay que explicarlo. Específicamente lo que vamos a intentar mostrar es cómo estos rayos invisibles que hacen visibles cosas invisibles, este concepto, cómo esto intervino y produjo cambios sociales y culturales, lo que significa que no son cambios únicamente científicos, no vamos a hablar de nada tecnológico ni científico. Déjenme que les muestre un chiste de hace unos cuantos años, cuando Néstor Kirchner era presidente, y al igual que Fontana Rosa vivía, acá hay dos médicos que están mirando una radiografía, aparece de un abdomen, y este dice, acá se explican los famosos enojos del presidente Kirchner. A veces se deja llevar por su espíritu conciliador, pero a veces no puede evitar verse manejado por su colon irritable. Kirchner, ustedes saben, tenía una personalidad vigorosa, y además él tenía efectivamente un colon irritable, tenía una enfermedad intestinal crónica, y parece que estos dos, viendo una radiografía de él, es como que pueden ver más allá, porque no solamente están viendo lo que le pasa en los intestinos, sino que incluso pueden deducir cosas inexplicables, los enojos del presidente. Entonces, esto tiene que ver con distintos tipos de mirada, con la capacidad que tienen distintos tipos de mirada para acceder a distintos tipos de conocimiento. Este es un suplemento de un fin de semana de un diario que trataba sobre la anorexia, y como muchas veces a los padres, padres de hijos con anorexia, les cuesta, fíjense, darse cuenta de esto. ¿Y qué es darse cuenta? Abrir los ojos. O sea, hay un concepto de que el conocimiento entra por los ojos. Mirar la inflación, no el dólar, un diario de la época del presidente Macri. ¿Qué significa mirar la inflación? Estudiarla, preocuparse por eso. Revista La Nación, Galeano, El Poeta Inagotable, una mirada profunda de América Latina. ¿Comprenden el concepto de mirar? Es mucho más que ver. Y la mirada puede ser profunda. Y esta persona tiene la suerte de tener una especie de súper mirada, porque tiene tres pares de ojos. O sea, tiene su mirada potenciada. Y hay otras formas de potenciar nuestra mirada. Por ejemplo, con una lupa. La selección bajo la lupa. ¿Qué significa? La están vigilando. La están estudiando en detalle. Más reciente, 21 de septiembre del 2022, hace 10 días. Importadores bajo la lupa. Los están estudiando. Incluso a veces hasta ponen el efecto de la lupa, por si alguien tiene duda. Otro diario del año 2011. Y si queremos ir más hondo, podemos usar el microscopio. Fíjense que son publicaciones para todo el mundo. No son publicaciones académicas ni científicas. Esto lo lee la población general. Acá se estudia mucho más profundamente con el microscopio que con la lupa que con el ojo desnudo. Y en esta nota, ni siquiera figura la palabra microscopio. O sea, se asume que la población general entiende lo que es esto. Y acá ponen los más populares bajo observación. Pero, ¿observación cómo? Con un microscopio. Cuando algo es invisible en los ojos, está fuera de nuestro conocimiento. Nos perdemos esa información. Entonces, acá se busca instrumentos que permiten ver lo que otros disimulan. Lo que otros sacan de nuestros ojos. Lo que vuelven invisible. Por eso hablamos de transparentar los datos. Tiene que decir que nos vamos acercando a la palabra opacidad. Opaco, transparente. Algo transparente es algo que no tiene secretos. Y cuando estamos en la oscuridad, es que no sabemos, no entendemos dónde vamos. Nos falta información. No tenemos conocimiento. Hasta que llega la luz. Y cuando llega la luz, todo se aclara. Y fíjense qué importante lo de la luz. Que después de los cielos y la tierra, es lo primero que se crea. Según el Génesis. En el versículo 3, dijo Dios, hágase la luz. Y la Génesis de nuestra especialidad, como yo les decía, fue cuando este físico alemán descubrió los rayos X. Esa fue la Génesis. Y este descubrimiento tiene algunas características. A pesar de ser un descubrimiento inesperado y no anticipado, es un descubrimiento que se aceptó inmediatamente en todas partes del mundo y sin cuestionamientos. Estos rayos invisibles, que hacen visibles cosas invisibles, que están adentro de la mano, por ejemplo. Es como que esto ha disuelto la carne. Por eso yo hablo de la disolución de la opacidad. Fíjense que según la regla de la Academia Española, disolución, obviamente, es la acción y el efecto de disolver. Pero fíjense que es relajación de costumbres, sentimiento de vida, opacidad, por supuesto, calidad de opaco, pero fíjense que además de impedir el paso de la luz, opaco, también es triste. Entonces, es como que esta tristeza, esta situación sombría, se va disolviendo. Les decía que este descubrimiento tuvo una aceptación inmediata y una de las causas de eso fue porque la analogía para los rayos era extremadamente sencilla, era extremadamente barato. Esto se compraba en las ferreterías de la época. Costaba pocos dólares, no era que fuera un descubrimiento en una supercomputadora de la NASA. Cualquiera podía conseguir esto, insisto, por pocas monedas y producir rayos X. Por eso, a pesar de la lentitud de la información de la época, rápidamente el experimento se replicó en todo el mundo. No únicamente en Europa, también en América. Muy sencillo. Pero además, lo que realmente cautivó la imaginación y el interés, fíjense, bueno, esto es para mostrarles cómo, lo que les decía recién, incluso en los diarios de distribución masiva, en New York Times, está la noticia y explica cómo configurar el aparato para poder hacerlo en su casa. Aparecían libritos, algunas cosas sobre los rayos X para todo el mundo, aparatos de todo tipo, cómo hay que configurarla para poder sacarse una radiografía en su casa. Por supuesto, esto enseguida lo tomaron los médicos, empezaron a radiografiar todo lo que podían del cuerpo humano para poder determinar la anatomía normal y pasaron cosas como estas. John McIntyre es uno de los grandes pioneros de la radiología escocesa, hizo uno de los primeros libros, 1896, y fíjense, como no conocían la anatomía normal, a veces ocurría esto, publicaban las radiografías al revés. Esto es una placa de toras de la época, así es como va el derecho, y fíjense que está publicada al revés. Pero les decía, lo que realmente activó la atención fue fotografiar a través de los cuerpos opacos, fotografiar objetos invisibles. Esto era una cosa impensada antes. Nosotros nacimos con esto en nuestra vida, pero era absolutamente impensado encontrar balas usando luz. Una nueva fotografía, la nueva luz. Este es un libro de cirugía general de un cirujano argentino de Bahía Blanca, uno de los primeros que usó radiología, esto es del año 1902, si leo bien. Dentro de este libro, él publica radiografías, miren la calidad de esta radiografía para esa época, es impresionante, 1902. Miren cómo llamaba él a esto, Luz Röngen. Estamos hablando de luz. El mismo año, en 1895, los hermanos Lumière hacen otro aporte con la luz, la luz en movimiento, el cine. Y el mismo año, Freud, en 1895, publica el libro paradigmático de su teoría, Estudios de Listeria, que según él, arrojaba una nueva luz al alma. Entonces, es una luz invisible que hace visibles cosas invisibles, aparece la luz en movimiento, una luz que arroja el alma, y todo esto aparece en una de las épocas más opacas de la historia, la época victoriana. Fíjense, los cuadros de la época, hasta el agua es opaca, fíjense cómo no deja ver abajo. Las personas salían vestidas incluso en verano con ropas y ropas y ropas y se tapaban de la luz con paraguas, para que no les llegue la luz del sol. Hacían deporte vestidos, fíjense la cantidad de capas de ropas, sobre una, sobre otra, en una situación que se supone que es de relajación. Ni que hablar con Diva en el balneario, en Francia, la Grand Chat. Miren cómo están vestidos, parece que están yendo a un casamiento. Pero esto es verdad, porque no es una imaginación del pintor. Esta es una foto, así van a la playa, totalmente vestidos, cubiertos. Es más, se vestían para entrar al mar, entraban al agua vestidos. Y repito, esto no es una imaginación, porque hay fotos de esto. Entonces fíjense la cantidad de cosas que están tapando, porque además de la piel, su interior, su intimidad está cubierta por un montón de ropa. Todo este mundo tan opaco fue disuelto, les diría casi como una especie de desfloración. Porque ahora se puede ver a través de los cuerpos. Tan importante era esto, que en las grandes tiendas, esto es como si fuese un shopping de ahora, había exhibiciones de los grandes descubrimientos, el cine de los Lumière y los rayos X. Uno entraba a este shopping y podía ver una película o sacarse radiografías, o usar el equipo radioscópico. Miren el encomillado de la palabra ver, esto es importantísimo. ¿Qué quiere esto? Que hay una nueva definición ahora de lo que es ver, lo que es mirar. O sea, no es como antes. Ahora se puede ver a través de una hoja de metal, a través de un bloque de madera. Se puede contar las monedas en su bolso. Aparecieron, así como había estudios fotográficos y las familias iban a sacarse retratos, la gente iba a sacarse radiografías, sobre todo de la mano, y después las colgaban en la chimenea. En la misma época aparece el descubrimiento de la radioactividad, esto es físico francés, que ustedes conocen. Descubren esa radioactividad natural y cómo estos elementos que van emitiendo rayos a su vez van cambiando químicamente. Esto todo le dio un soporte científico a todos aquellos que defendían la clarividencia, la cuarta dimensión, las auras. Y esto se transformó en algo absolutamente mágico. Empezó a usarse el radio para la belleza. La gente se ponía cremas radioactivas pensando que eso la rejuvenecía. El cáncer es curado por la aplicación de rayos X. Esto es cierto. El radium hace ver a una chica ciega. El radium como sustituto para el gas de electricidad y cura positiva para cualquier enfermedad. En los diarios. La gente tomaba agua radioactiva. Se juntaban en las minas de uranio y brindaban con agua radioactiva. Y eso pasaba también en Buenos Aires. Las mejores aguas minerales naturales. La más rica en fuerza radiológica. Todo este mundo radiante entró por todos lados. Como pata dentífrica y como supositorios radioactivos. Había linimentos para el reumatismo. Luz tramuebles. Baterías. Jabolgo. Hojitas de afeitar. Todo X-Ray. Había un whisky. X-Ray. Y si esto te hacía doler la cabeza, estaba el medicamento. El antídoto Kohler. Fíjense qué maravilloso. Que además de que se ve el esqueleto de este paciente que le duele la cabeza. También podemos ver el dolor de cabeza. ¿Ven los demonios adentro? Se puede ver el dolor de cabeza ahora. El radium prueba el germen de la vida. El radium puede producir vida. Lo otro no es nada. Se encontró el secreto del sexo. Lo más íntimo. Lo más personal. Lo más profundo. Entonces, todas estas chicas victorianas. Fíjense qué aspecto de aburridas que tienen. Miren las caras. Se transformaron en esto. Y ahora, como ven, se puede estar mucho más desnudo que sin ropa. Se puede estar desnudo hasta los huesos. Este chiste es fantástico. Asumimos que este es el marido de esta señora que está retratada. Y le dice a su amigo, ella no tiene secretos para mí. Fíjense que en los cuadros, acá se saca el tapado. Se saca la blusa, queda desnuda. Pero miren la cara. Acá tiene una mirada, si ustedes quieren, seductora. Pero la mirada de pudor la tiene cuando está radiografiada. Acá sí que ya está totalmente expuesta. Toda la belleza del mundo está debajo de la piel. Está profunda la piel. Incluso había concursos de belleza a ver quién tenía la radiografía más linda. Fíjense la locura. Se sacaban radiografías y la radiografía más perfecta, esta es la verdadera belleza, no lo que estamos viendo acá. Esta es la verdadera belleza. Entonces hay algo que está escondido al ojo desnudo, que puede ser bueno o puede ser malo. Este es un francés y un inglés, cerca de la guerra, que se saludan muy amistosamente, pero miren lo que están escondiendo. Y esto lo vemos gracias a qué? A los rayos X. Esto es una radiografía. Esta es publicación francesa, un año después del descubrimiento. Por el manifiesto de todas estas cosas. Por supuesto el uso médico. Ahí ven un médico que está radiografiando a una mujer en cama. Ya se usaba revisando equipaje en la aduana. Pero fíjense esto. Yo puedo estar caminando por la calle y que alguien vea mi esqueleto, mi intimidad, y yo no me dé cuenta. Entonces va a haber que salir a la calle así. Y esto es una propaganda de una casa inglesa que vendía ropa interior plomada. Entonces, fíjense con qué tranquilidad camina esta casa, sabiendo que tiene su intimidad resguardada a nuestra visión penetrante. Este incluso nos mira como desafiantes. Entonces, esto que en realidad es un juego para chicos, unos anteojos que les permite tener visión de rayos X. Yo les pido que analicen esto. Fíjense la cara, me da no sé qué decirlo, del radiólogo. Porque este es el que tiene visión de rayos X. Vean como esta mujer está siendo atacada por esta visión penetrante. Miren la cara de aquel que puede ver la intimidad de otra persona. Pero fíjense que además, estos rayos X representados por esta banda amarilla, tiene un efecto físico que parece que le levanta la ropa. ¿Se dan cuenta lo violento de esto que es? Yo los probé esos lentes una vez, otro día les cuento lo que se ve. Aparecieron nuevos delitos. Se empezó a usar en las cortes, en los juicios. ¿Por qué? Porque justamente la radiología muestra cosas ocultas. Acá descubren cómo este había comido todo esto y se los había negado. Todas estas ideas fueron tomadas por los creadores de la época. Por supuesto los escritores, Jack London tiene un libro que es de muertes, son un padre y un hijo científicos que tratan de estudiar lo que es la muerte y para eso usan rayos X. Thomas Mann, premio Nobel alemán, en su famosa novela La montaña mágica, es una montaña en Suiza donde hay un sanatorio para tuberculosos, que hay un paciente internado, el sobrino va a visitarlo, se termina enfermando, queda internado y haciendo la cola para que le saquen radiografías, ve la radiografía de una mujer y se enamora de la chica viendo su radiografía. John Campbell es un autor de ciencia ficción, muy conocido, había varias series de televisión en la década de 60 inventadas por él, en Los Ladrones del Cerebro de Marte, estos marcianos eran indistinguibles de los seres humanos, pero uno podía descubrirlos con radiografías porque no tenían hueso. Pero la más conocida de todas es el hombre invisible de H.G. Wells, de las que han habido múltiples versiones, una también reciente y hace un par de años apareció otra, este hombre se hace invisible gracias a los rayos X y una alusión a los medios de contraste, cada vez que él comía se le ponía de manifiesto el tubo digestivo, como los rayos X. Estos cercanos de mi edad se van a acordar de El Hombre con los Ojos de Rayos X. Este es Ray Millan, el actor, es un científico que quiere mejorar su visión y por lo tanto desarrolla unas gotas que se va poniendo y que le permite tener una visión de rayos X. ¿Tienes alguna idea de lo que voy a hacer aquí? Doctor Fairfax, estoy desarrollando una manera de sensibilizar el ojo humano para que vea la radiación hasta que los rayos X. Ahí se ponen las gotas. Fíjese que él está viendo a través de las vendas ya. Descubro una lapicera debajo del delantal. ¡Es funciona! Puedo penetrar las superficies y mire lo que empieza a pasar ahora. Después se empieza a ver esqueletos, cada vez más adentro. Hasta que finalmente termina volviéndose loco. Otro que también tiene visión de rayos X es Superman, un es de versiones, que no únicamente le permite ver lo que hay adentro de un sobre, sino que le permite diagnosticar un ries a esta persona. En este fragmento está con Luisa Lane, ella está fumando. Tiene que dejar de fumar. No me digan, me va a matar. Y fíjense, una radioscopía. Y él le dice, no, todavía estás bien. Hasta el uso médico aparece acá. Y vean cómo esta visión de rayos X de Superman, además de ese efecto penetrante, tiene un efecto físico. Exactamente igual a esto. Recién hablábamos con Desgardo y con Adriana de este cuadro de Picasso. Así pintaba Picasso cuando tenía 15 años. Y así empezó a pintar Picasso después. Y es como lo reconocemos la mayoría de las personas. Picasso es el fundador. Uno de los fundadores del cubismo. Y el cubismo, en realidad, es el producto de una visión penetrante. Fíjense que este cuadro prácticamente es monocromático. Hay un solo color con distintas tonalidades. Esta mujer nos da la espalda, pero le vemos la cara de frente. Es como si fuese una radiografía. Ellos nunca hicieron alusión a la radiografía. Pero claramente tienen que ver. Marcel Duchamp, otro cubista. Esto parece una radiografía. El cuadro se llama Retrato de jugadores de ajedrez. Podemos ver acá la cabeza de uno y acá está la cabeza de otro. Fíjense cómo las piezas de ajedrez están entre las cabezas. Pero en un boceto que hizo antes de esto, las piezas de ajedrez están adentro de las cabezas. Es como que estamos viendo cómo van pensando las jugadas. Esta treta era muy usada en aquella época. ¿Ven? Algunos interiores con una imagen puesta adentro de las personas y como ven acá abajo, gracias al proceso Röngen, o sea, a la radiografía, se determinaba qué características tenía esta persona. Por ejemplo, el sultán turco está dibujado como un tigre. Este pobre como un burro. Este como un ganso. Esto mismo también se hacía acá en Buenos Aires. Esta revista es muy conocida, volvió a editarse después de muchos años, Caras y Caretas. Esta es del año 1904. Y tiene una nota, fíjense cómo se llama. A través de los rayos X. Donde hay montones de personajes. Este es Uriburu, que había sido presidente. Era época de elecciones. Uriburu, que había sido presidente. Dana, que era candidato. Fíjense que es un muñeco. Decían que era de madera. Este es Carlos Peregrini, que medía como dos. Fíjense que tiene tres huesos. No, no. O sea, tres pares de huesos. Y también en los brazos. Roca, le decían el zorro. ¿Ven la colita? Este es uno de los sedecanes de Roca. Fíjense que tiene un tenedor y una cuchara. Que pasó a la fama por inventar un plato famoso que lleva su nombre. El apellido de este es Gramajo. Y es el que inventó el famoso revuelto Gramajo que se come en los bodegones de Buenos Aires. Etienne Sturmarey, un pionero de la fotografía, empezó a tratar de hacer fotografías de los movimientos, lo que se llamaba cronofotografía. Y Duchamp toma esta idea, además del cubismo, hace este cuadro que se llama Desnudo bajando la escalera. Y es como que el personaje que va bajando va perdiendo la carne y finalmente queda esto que es como una radiografía. Porque acá está la pelvis, el fémur. Picabia, también otro cubista que había empezado a trabajar con técnicas de arte más modernas, más tirando a la abstracción, en un momento viaja a Nueva York y desde el barco llegando hace este cuadro que se llama La ciudad de Nueva York vista a través de los cuerpos. Fíjense, este concepto que como yo les decía aparecía siempre cuando uno se refería a la radiología. Emilio Petoruti, pintor argentino cubista que se formó en Francia con estos genios, tiene este cuadro que es el sifón y si ustedes miran es una radiografía porque podemos ver a través de todo. Todo es transparente. Humberto Bochioni, pintor italiano, uno de los líderes del movimiento futurista, había un movimiento futurista en pintura, en escultura, ellos permanentemente escribían lo que pensaban, hacían lo que llamaban los manifiestos. Este es el manifiesto técnico de la pintura y fíjense lo que dicen. ¿Quién puede creer todavía en la opacidad del cuerpo? ¿Por qué debemos continuar creando sin tener en cuenta nuestra potencia visual que puede darnos resultados análogos a aquellos de los rayos X? Acá sin una alusión directa. Este cuadro de él que se llama La calle entra a la casa es una mujer que está apoyada en un balcón asomada a la calle vean el ruido ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Vean el bullicio se ve se ve el estruendo también los surrealistas Dalí decía el surrealismo es destructivo pero solo destruye lo que considera trabas que limitan la visión su famosa vaca espectral no es más ni menos que una radiografía de una vaca Otro artista argentino Oscar Alejandro Sul Solari conocido como Sul Solar pintó este cuadro que Adriana también está en el Malva que es un hipnotizador que está tratando de hipnotizar a esta mujer miren el efecto de los ojos el efecto hipnotizador quiero hipno sí sí ella dice no 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 ven como estira la mano para impedirse pero miren los cuerpos de ellos este es el colon ese es el esternón esas son las costillas acá si quieren el corazón miren las costillas de la mujer y además fíjense que este efecto hipnotizador le entra por los ojos y le llega hasta el ano vemos lo que le pasa adentro a la persona hoy también hablamos de Frida Kahlo este famoso cuadro de ella esto es una radiografía de su columna saben que tuvo un traumatismo ella se abre para para mostrarnos su interior para mostrar su intimidad una pintora mucho más contemporánea Laura Ferguson ella tiene una escoliosis congénita y permanentemente se pinta transparente asumiendo que esta es su belleza interior su propia belleza incluso se pinta en momentos de intimidad con su pareja ella siempre pinta su interior esta es una una publicación que repartían en el Congreso Europeo de Radiología esta sigla del año 2004 era una exhibición especial fíjense radiografiar el alma Congreso Europeo de Radiología radiografiar el alma es posible y mostraban una obra de esta artijana Benedetta Bonicki que usa la radiología para esto esta obra que se llama Banquete de Bodas técnicamente muy difícil estaba todo lo que ella había usado en el Congreso fíjense que muchacho buenmoso flaco y con pelo en aquella época y esta exhibición se llama Ver en la oscuridad recuerden no porque vamos a volver enseguida a esta exhibición además de todo esto lo usamos en el lenguaje cotidiano esta es una página de internet en la que se destacaba la gran virtud que tenía Borges para describir y fíjense lo que dice refiriéndose a un fragmento del famoso cuadro El hombre de la esquina rosada dice Borges no solamente lo describe lo radiografía famoso libro sociológico tal vez uno de los fundadores de la sociología argentina Ezequiel Matarada miren el título que le puso a su libro radiografía de la pampa y los diarios son una fuente inagotable yo tengo cajas y cajas y cajas de recortes de diarios donde aparece la palabra radiografía muy común en el deporte la radiografía del partido están todos los detalles el puntaje de cada uno de los jugadores las cartas la clave la jugada está todo diario página 12 miren acá abajo radiografía de los argentinos foto todo si es una radiografía está todo es más en la nota miren esta ilustración es una radiografía monocromática se ven las personas a través de ellas lamento a través de este recuerdo pero en el año 2001 que tuvimos que empezar a usar los cheques como loco una nota sobre cómo usar el cheque y cómo se llamaba la nota radiografía del cheque otra nota radiografía urbana donde explican cómo somos los porteños fieles valoramos la familia creemos en la amistad radiografía celeste y blanca fíjense los adjetivos uno conoce uno conoce la radiografía de frente la del perfil la contrastada la oblicua pero urbana celeste y blanca incluso por la negativa donde se come la pizza más rica de Buenos Aires miren lo que dice por cantidad hay quienes hablan de más de 4.000 y calidad escuchen hacer una radiografía de las pizzerías es casi imposible ¿qué significa? no se puede saber se dan cuenta como la radiografía es el instrumento para saber la verdad radiografía de la mujer activa y acá mujeres bajo la lupa todas metáforas que tienen que ver con la visión penetrante directamente una radiografía de la Playstation esta revista mucho más reciente radiografía del nuevo crecimiento del coronavirus año 2020 les pongo distintas fechas para que vean que esto es atemporal esta es una propaganda de una empresa de seguros tu auto necesita un chequeo fíjense en ninguna parte está la palabra radiografía pero esta es la radiografía del auto quien no duda y esto está para el público general también aparece en la tele radiografía de la plaza en una manifestación cada manifestación está en su lugar y acá explicaba donde se ubicaba cada una radiografía de la pobreza infantil radiografía de la educación en Argentina es más este programa que creo que ya no se hace más se llamaba rayos X programa periodístico el otro día caminando por la calle corrientes pasé por la puerta de un teatro y me conté con esto salvajes ¿saben qué dice acá? radiografía no careta de la esencia humana y esto no pasa en español nada más portugués una colección hace una radiografía de río río de janeiro nuestra intención es trazar una radiografía de río a través de sus principales artistas gente que piensa que escribe que pinta que hace música teniendo a río como inspiración al final de los 15 volúmenes tenemos un retrato de todo río la playa de la playa a la zona norte de la zona oeste a los suburbios todo entonces es una radiografía en italiano el corriere de la acera una nota sobre los ítalo-americanos la primera radiografía completa de nuestros coles nacionales ustedes saben que en Alemania la palabra radiografía es sinónimo de roengenografía porque roengen fue el descubridor radiografía del medio ambiente en Suiza en alemán en francés radiografía del trabajo autónomo en catalán radiografía del mundo en adición de España en inglés radiología social todos los idiomas en la década en la década del 70 se inventó la tomografía computada que también usa rayos X un salto enorme en medicina enorme tal vez tan grande como el que ocurrió cuando aparecieron los rayos X pero este impacto no se vio socialmente porque este concepto de ver el interior y tener la verdad ya había aparecido y como yo les decía fue una especie de desfloración de violación y una desfloración se puede hacer una sola vez porque una vez hecha ya no es más virgen de todas formas muchas cosas se repitieron yo les contaba como la gente iba a los shoppings a sacarse radiografías y este artículo del British Medical Journal del año 2001 todo lo que usted quería saber sobre su anatomía y tenía miedo de preguntar es una nota sobre la posibilidad en los shoppings de Estados Unidos de hacerse tomografías computadas completas este es un diario londinense donde se ofrece un scan corporal total usted va a recibir una cálida bienvenida y el personal de contacto se va a ocupar de usted porque su salud es más importante que su riqueza le hacemos un 10% de cuento o sea la mercantilización del uso de la radiología para que el paciente quiera ver su interior por supuesto que también pasa usted lo sabe mejor que yo la venta de ecografías para llenar el álbum esto es de San Juan de la ciudad de San Juan conocí a tu bebida antes de nacer no tiene un interés médico esto Isabel Macedo con Jay Mamón cantó en vivo dijo si perdonaría una infidelidad y escuchen habló de las 8 ecografías que se hizo en 4 veces necesitaba estar segura que estaba ahí no lo sentía se dan cuenta como se ha trasladado la determinación de la veracidad a las imágenes no me importa que yo lo sienta que se mueva y que me crezca la panza yo lo tengo que ver es la única forma de llegar al conocimiento completo como ustedes bien saben esto no está bien la FDA sigue llamando la atención sobre hacer ecografías innecesarias durante el embarazo se acuerdan que hablamos de la aparición de nuevos delitos y de cómo la radiología podía usar para descubrirlos esto del año 2010 revista noticias al mentir se activan áreas de la corteza prefrontal iluminadas en la imagen de la derecha que permitirían identificar un mentiroso se acuerdan que yo les mostraba cómo las fotografías podían mostrar la esencia de las personas bueno acá también miren el cerebro de Romero Simpson la unión de Twitter de directamente el cerebro con el corazón ¿se acuerdan que les hablaba de este deseo profundo de poder ver a través de la ropa y cómo lo protegían? año 2006 lanzaron a la venta unos anteojos que permiten ver a través de la ropa miren se ve la ropa interior ¿querés ver a tus amigos sin ropa? ¿quieren ver a sus amigos sin ropa? se vende una aplicación que se supone que permite esto gratis escáner de rayos x descargarlo directamente en tu teléfono miren ella le pide permiso ¿se dan cuenta cómo se repite todo? esta revista donde parece una chica desnuda miren lo que dice acá abajo visión de rayos x no requerida porque ya te lo muestro yo ¿se dan cuenta cómo se usa incluso en IVA? se hablamos de estos concursos de belleza año 1956 esto es de hace tres años la belleza está debajo de la piel ¿se acuerdan que hablábamos nos reíamos de esa fantasía el secreto del sexo encontrado en los rayos diario La Nación año creo que dice 2000 arriba radiografía del deseo femenino explican teóricamente radiografiando cómo funciona el complejo mecanismo que genera el placer en ellas pero esto va más allá un artículo científico resonancia magnética de los genitales masculinos y femeninos durante el coito y el placer sexual femenino estos holandeses metieron en resonadores abiertos a parejas y les pidieron que copulen dentro del resonador inspirados en un cuadro de Da Vinci para que se ubiquen esta es la columna de la mujer el sacro este es el útero acá está el pene introducido en su vagina los testículos del hombre esta es la columna ahí tiene una discopatía esto tiene que haberle dolido seguro en ese momento esto es verdad ahí tienen la cita si lo quieren ver les recomiendo que leen la sección material y métodos es imperdible se acuerdan que les contaba de esta exhibición ver en la oscuridad yo fui varias veces estaba ahí en un sector del congreso y en un momento me llamó la atención que había un montón de espectadores mirando algo todos varones y eso que estaban viendo era la filmación de una radioscopía en mi época no filmaba pero ustedes lo van a entender ahí se ve la pelvis y esta es una mano era un examen radioscópico de una mujer masturbándose y esto está hecho en la Universidad de la Sapienza de Roma que es la universidad donde se atienden los papas cuando apareció tomografía computada aparecieron muchas noticias alabándola en el año 79 se le otorgó el premio Nobel de Medicina esta es una publicación de la época argentina que ya no circula más y fíjense este copete vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses parece un poco que fue las ganas que tenía Rey Milán pero por más dioses que intenten ser acá cometieron un error enorme esta automografía computada si bien es antigua está al revés la pata para arriba lo mismo que pasaba al principio cuando recién aparecieron los rayos X entonces fíjense como todo lo que ha pasado en el pasado y que cuando lo contamos nos arranca una sonrisa sigue pasando en el presente a mí realmente me pareció una exageración esto vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses y fui al Génesis capítulo 3 versículo 5 el capítulo 3 es el que cuenta la historia de Adán Eva la manzana y la serpiente ¿se lo acuerdan? el primer pecado y en el versículo 5 quien dice esto es la serpiente es el demonio más sabe Dios que el día que comierais de él del fruto de la verdad serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses es una invocación del demonio entonces claramente hay algo que está mal hemos puesto pata para arriba lo que tiene que estar al derecho y me parece que es importante este concepto para dar vuelta a las cosas y saber que el paciente es el que tiene que estar siempre por encima de la tecnología muchas gracias por su atención bueno Alfredo la verdad que que buena capacidad de ilvanar que tenés y llevarnos por este por todo el recorrido que nos llevaste felicitaciones muy buena tu exposición la verdad siempre Alfredo nos te sorprende con otro costado otra visión de las cosas ¿no? o sea hoy nos nos aportaste el impacto social de los descubrimientos científicos o sea nosotros siempre tenemos esta tendencia a ver el descubrimiento en el objetivo para lo que sirve en cuanto a la ciencia pero acá vos lo traes desde otro costado lo cual por un lado lo humaniza al descubrimiento científico pero por otro lado también lo contextualiza que que la ciencia y los descubrimientos no ocurren en el éter sino que tienen relación con un contexto histórico con con impactos sociales así que bienvenida a tu visión y muchas gracias Alfredo gracias a ustedes por la invitación como siempre es un placer yo quería hacer un comentario con respecto a esto que vos este ibas marcando de el uso del término de radiografía a lo largo del tiempo no y un poco se me hice la asociación de lo que pasó con con internet no como de alguna manera este nosotros no nos damos cuenta pero tenemos incorporado el término googlear este como búsqueda es un poco la búsqueda que había en la radiografía un poco este en internet hice esa asociación mientras vos ibas este haciendo pasando las diferentes imágenes en donde se radiografiaba este la sociedad y bueno son estos estos impactos que generan este los avances tecnológicos por eso me refería que esas son las las consecuencias culturales y sociales de este descubrimiento que en realidad es un descubrimiento científico porque digamos que internet es un avance tecnológico que es una herramienta de comunicación que se supone que esto es únicamente de uso científico técnico pero así todo derramó digamos y fíjense que les mostré etapas de todos los diarios y de todos los canales de televisión si si bueno muy buena muy buena yo quería hola estaremos esperando nuestro próximo de nuevo buenas noches como están yo también creo que Adriana estaba leyendo de algún algún apunte y yo también estoy con el cuadernito y apunte cosas primero bueno felicitaciones me volvió a encantar esta clase me parece genial ver las cosas desde este lado y con esta cantidad de imágenes y esta revisión histórica es impresionante yo me noté esta relación entre los rayos X y el cine este comienzo esto esta relación total con esto de ver el cuerpo y en el cine ver una historia que no estamos viviendo ver algo imaginativo algo puramente artístico algo que que nos meternos en un mundo en el que no estamos que no estamos sintiendo lo que no estamos viviendo en ese momento me pareció muy importante y también me me llamó mucho la atención y pensándolo que este tema del arte que usted doctor mostró bueno este tema del arte más reprimido y más vestido del 1800 y yo lo pensaba versus el 1500 y Botichelli y Miguel Ángel y los desnudos los cuerpos desnudos todo lo contrario la desnudez de ese momento y ahora la desnudez es ver el esqueleto es decir aunque están completamente hay una opacidad de vestimentas los rayos y esto nos permite ver desnudos pero es otro tipo de desnudez no es esos cuerpos y los dioses y los que estamos habitualmente habituados a ver en el arte y yo anoto esto de Adriana también esto lo resalté de cómo esta radiología el cine la medicina y el arte cómo deriva todo este término de radiografía en estas últimas décadas la radiografía en los medios y cómo hoy con tanto debate hasta qué punto los medios de comunicación nos influencian será eso los medios son los que se ponen en la posición de mostrarnos todo hoy nos muestran todo sin sin ningún sesgo son independientes son muestran totalmente claramente a través de nosotros cómo utilizan ese término de radiografía constantemente es que yo creo que lo que nos quieren con la palabra radiografía es exactamente eso yo te muestro todo lo que hay para ver después de esto no hay más nada porque si a vos te muestran una persona vestida hay más para ver debajo de la ropa y si te muestran una mujer desnuda también hay más para ver debajo de la piel pero eso aún no lo podés ver con tu ojo el que te muestra eso te muestra toda la verdad además fíjate que la diferencia conceptual entre el desnudo renacentista que es un desnudo artístico que hasta están en estatuas en la calle el desnudo que vos al que vos accedes con la radiografía es un desnudo más lucurioso y casi es una visión robada porque si vos necesitas rayos X es para espiar a alguien se comprende la diferencia de la intención de la mirada porque la mirada tiene intención sí y siempre la intención sobre el cuerpo femenino también obviamente también muy muy supuesto o sobre los equipajes te faltó la de los equipajes claro la mirada la mirada del scan del scan del equipaje en donde se busca algo más pero ahora se escanean las personas no únicamente el equipaje ustedes han viajado recientemente vieron que hay este sí, sí el ponerse claro tal cual y yo le sumaba lo de Adriana Adriana ya no es el googlear yo escribí ahí el stalkear es decir hoy que el Instagram incluso nosotros como sociedad lo tenemos tan incorporado en Instagram la expresión es esa stalkear es mirar y hurgar en las cuentas y meterse como en lo privado y espiar desde las redes sociales así que cada vez van surgiendo más cosas cuando vos te dicen me clavó el visto estoy diciendo mucho más de que me apareció de color celeste decirme clavó el visto es decir mucho sí, sí es además el ver y no responde es el no tener la respuesta es el ignorarte es la mejor prueba de que los lenguajes tienen vida los lenguajes tienen vida y van cambiando se van perdiendo algunos cambios por supuesto generan más debate que otros como el lenguaje inclusivo pero bueno es una cosa que apareció dentro de la sociedad no sabemos qué va a derivar pero es una cosa con la que convivimos te puede gustar mucho nada o te puede ser indiferente pero es una cosa que está y que es distinta sí qué debate qué debate se armaste Alfredo obviamente felicitaciones siempre es un placer escucharte te escuchaba y te voy a hacer un elogio casi personal es tan grato como escuchar a tu papá yo que tuve la suerte de haberlo escuchado estás en un nivel y nos das información extraordinaria el programa Radio CX sigue por radio y yo tengo la subjetividad de haber elegido la especialidad ahora es diagnóstico por imágenes yo soy tan viejo que era radiología y radiodagnóstico cuando entré pero de todos y radioterapia y radioterapia es verdad pero yo escuchaba a Fernando que es joven y es muy formado de todos esos hitos que que se nombran y con los cuales como decían empezamos a convivir y aclaré mi sesgo creo que ninguno fue como el descubrimiento de los rayos X porque vino y se quedó de todos estos verbos googlear no sabemos cuanto es lenguaje inclusivo yo tengo 66 años y a lo largo de mi vida adulta muchas cosas aparecieron y al poco tiempo desaparecieron pero estamos hablando de algo que apareció y cambió la historia de la medicina y para los que no son radiólogos yo los invito a pensar en su especialidad siempre la medicina avanza y nos pone algo que 10 años o 15 años atrás no pensábamos pero ese ese hito de poder ver el cuerpo por dentro que los médicos era la ambición de los médicos históricamente vino quedó se va a perfeccionar y es algo que atravesó a la sociedad a todos los niveles sociales a todos los niveles económicos porque como dijo Alfredo yo no sé este cirujano de Bahía Blanca no sé si fue el tercero cuarto aparato de rayos que hubo en el mundo o no sé si tercero cuarto tal vez yo tengo una información equivocada pero fue uno de los primeros que y llegó a la Argentina y no a Buenos Aires Bahía Blanca así que era realmente popular y culminó con la ambición que tuvieron durante miles de años quienes practicaban la medicina de ver el cuerpo por dentro es el hito principal que se yo pero yo lo digo como radiólogo obviamente que la posibilidad doctor era el cuerpo por dentro era exclusiva al cirujano era lo quirúrgico era exclusivamente eso era para esa especialidad para ese tipo de la mano de Berta cambió la historia del diagnóstico el cirujano o algo mucho en las autopsias había que estar muerto una persona para verla por adentro es que para ver eso era el efecto de los rayos X era el efecto de una de una disección sin bisturí en realidad fue eso lo que generó así que bueno la verdad que otra vez nos abriste la cabeza para seguir pensando y nos dejaste nos dejaste picando este otro tema no varios temas perdona Adriana que te interrumpa pero algo que es maravilloso ver la cantidad de puertas que abriste porque este podría ser un debate que aparecieron los medios apareció lenguaje inclusivo apareció la sociedad actual como la información así que la una de las virtudes de los buenos docentes es el efecto gatillo para engancharse y ir profundizando cada tema y te puedo asegurar Alfredo que has dejado podríamos quedarnos horas debatiendo cada una de las ventanitas que se abrieron perdón Adriana si no no muy muy interesante el comentario este bueno ya que nos dejó este esto abierto tenemos un próximo encuentro así que este nos vamos a poder estar viendo el 3 de el jueves 3 de noviembre este así que la verdad que vamos a estar a la espera y ya lo estamos agendando gracias Alfredo fue realmente un placer escucharte como siempre gracias a ustedes el placer fue mío buenas noches para todos nos estamos viendo